La mami de Coco trabajaba en la industria de la moda. Y ustedes... Hola mis amores, ¿cómo están? Yo soy Patti Love. Miren la belleza que tenemos aquí. Su nombre es Coco. Sí, mis amores. Miren esto. Bueno, pero antes de saber un poquito más de Coco, suscríbanse en el canal y denle a la campanita para que reciban más notificaciones de Patti Love y Rigo. Entonces, un besote y vamos a ver más de Coco. ¿Sabían que Coco es una nena? ¿Y de dónde vendrá el nombre Coco? Yo tengo una historia muy particular para contarles. Muy interesante. ¿Y ustedes sabían que la mami de Coco trabajaba en la industria de la moda? Así es. Su nombre original iba a ser Coco Chanel. Pero ahora, debido a sus hermosos y lindos ojos, cambió su nombre para Coco Heizo, que en español es ojos claros, ojos cafés. Así es. Por eso es que me pusieron así, hermosa. También quiero contarles algo muy interesante de Coco. Cuéntame. Cada vez que el teléfono suena, Coco sale corriendo a contestar el teléfono. Increíble. Otra cosita muy particular, que ella puede identificar lo que es una llamada por teléfono y una llamada por videollamada. Coco trae muchísimas sorpresas más. Vamos a ver qué hace Coco en la mesa de Patti Love. Vamos a ver. ¡Chequera! Mis amores, tengo este hermoso javanis de color chocolate. Sí, Coco Heizo es un javanis. Bueno, les voy a contar un poquito más sobre los colores de los javanises. Los hay en color negro, crema, dorados, rojos, blancos, plateados, combinados y, por supuesto, este exótico chocolate. Si puedes ver, estos perros vienen en muchos colores y este hermoso habanero de chocolate es el perro que siempre, mis amores, será el centro de atención. ¡Ay, Coco! Les voy a contar también que los javanises o los sedosos de la Havana. ¡Oye, chico! Algunos cubanos llegaron a los Estados Unidos durante la Revolución y trajeron a sus perros sedosos de la Havana, quienes fueron los precursores de la fundación de la raza de hoy en día. ¡Ay, sí, señor! Es una raza muy activa, feliz y le gusta aprender trucos. Además, necesita socialización para prevenir que se vuelvan tímidos a los extraños. Creo que también les gusta la salsa. Bueno, sin embargo, el color chocolate de estos perros están también conectados a muchas historias sobre endogamia y problemas de salud y cría poco ética. Pero solo son murmuraciones, mis amores, que podrían hacerte renunciar a tu decisión de adoptar o adquirir a estos hermosos javanises chocolaticos. ¿Cómo les parece que el color de capa de chocolate es el resultado de un gen raro recesivo y para que este color exótico sea posible en los cachorros, los padres de ellos tienen que ser de gen de chocolate? Sí, señor, ambos padres. Esto y otros perritos vamos a tener pasando por la mesa de Patti Love. Espero que les encante y no se les olvide darle mucho me gusta a mis videos y suscríbanse. Los quiero muchísimo. Un beso, una servidora. Y por favor, por favor, no se les olvide ver todos los videos que subo. ¿Ok? Los quiero. Un beso. Bueno, mis amores, llegamos al final de este hermoso chocolatico que tengo aquí. Coco. Y mi nombre es Patti. No se olvide... Antes de irte, te traje un regalo. Ay, eso no es para ti. El regalo es para esta belleza. Bandanitas. Esto no era para mí. Eso era para Coco. Y también, antes de dejarlos ir, quiero hablarle de lo rico e interesante que es echarle colón a tu mascota. Pero antes de hacerlo, tengan cuidado porque también algunos de estos productos contienen alcohol. Y bueno, lo que podemos hacer es... Vamos a cubrirle sus ojitos y... Mmm... ¡Qué rico! Bueno, mis amores, no se les olvide la suscripción y la campanita. Por favor. Si se... Antes de ir... No, no. ¡Gracias!